Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra, va la mamá de Dante, que está por cumplir tres añitos, de nuestra operadora y compañera Dayana, el ex conscripto médico combatiente por Malvinas de la décima compañía de ingenieros, doctor Florencio Morales, que hoy a las 8.30, 20.30, en Bargoglio, Bacacay, 24.14, en Flores, ofrecerá un espectáculo, Bossa Nova, en Buenos Aires. Chivo. Razón por la cual no nos acompañará en la fecha y ustedes quedarán en mis inexpertas y rockeras manos en los bloques de música. ¿Y quién les habla? Héctor Francia, que serví en la compañía del Regimiento 7 en Wirless Ridge, o el Cerro Wirless, Malvinas, durante la guerra de 1982. Queridos y sufridos compatriotas, desde Rebeldes por Malvinas les enviamos un abrazo fraterno, ese abrazo que nos une a todos los que somos argentinos, y todas las que son argentinas y argentinos de corazón, que somos felices de haber nacido en esta bendita tierra y de formar parte de nuestro pueblo. Tenemos un presente difícil, pero una inmensa capacidad de lucha con la que no cuentan nuestros enemigos, la oligarquía local, sus amos extranjeros e internacionales, y razón por la cual nuestro pueblo argentino vencerá y tendremos el bienestar que nos corresponde. Como decimos siempre, pensar Malvinas y creer que se reduce a aquella guerra de 1982, es desconocer 204 años de lucha que se inician con la toma de posesión para nuestro país, de nuestras islas, el 6 de noviembre de 1820, por parte del Teniente Coronel de Marina, David Shewet, y se prolonga su lucha de generación tras generación de argentinos y argentinas hasta la actualidad. O sea que el sujeto de la lucha por Malvinas es todo nuestro pueblo. No somos sólo nosotros los conscriptos que servimos en Malvinas, no son sólo las fuerzas armadas, no son sólo los expertos o los políticos, somos todos. Cuando nosotros terminamos de dar una clase sobre el tema de Malvinas, tomando sus aspectos geopolíticos, es decir, geográficos, económicos, la política actual en la materia, historia, terminamos diciéndole a nuestros, en general son muy jóvenes, pueden ser escuelas secundarias, diciéndoles, ahora ustedes son combatientes por Malvinas, porque un combatiente o una combatiente por Malvinas es aquella persona que sabe que allí están los recursos alimenticios, de energía y de agua que hacen falta, tanto en Malvinas, en Atlántico Sur, como en nuestro sector antártico, para la actualidad, en un país que produce alimentos para 480 millones de personas, y sin embargo hay una profunda hambre, y esos recursos del Atlántico Sur y de la Antártida son para nuestra actualidad y para las futuras generaciones. Por otro lado, la lucha por Malvinas se da en toda la extensión de nuestra Argentina continental, donde tenemos a los anglosajones codiciando nuestro litio, nuestros hidrocarburos y demás minerales, en nuestros ríos tratando de monitorear el comercio entre nuestra región y China, tenemos a un inglés, Joel Lewis, en el lago escondido, con 12.000 hectáreas fraudulentamente adquiridas, cerrando el paso del lago a nuestros compatriotas, y con una pista de 1.800 metros cerca de la costa que está fuera de control. También desean instalar una base en Tierra del Fuego, usurpan nuestras islas Malvinas, Yorcias y Zambues, sus aguas, lecho y subsuelo marino, que saquean gracias a la militarización del Atlántico Sur, mediante su base de monte agradable, y también se apropian de nuestro sector antártico, al que en el 2012 le pusieron el nombre a la difunta tirana Isabel II. Y fíjense cómo será el tema, que se han sacado la máscara, han tratado de mentir en el tema Malvinas, tanto el infeliz de Milley como Mondino, y sin embargo ahora se han tenido que sacar la máscara, porque Gran Bretaña lo primero que pide siempre es que el gobierno pro-anglosajón, como es este, este régimen opresivo, les permita actuar en materia económica y explotar, porque ya ellos tienen vía militar la posesión inmediata de lo que es nuestro, lo usurpan, más que una posesión, en realidad es una usurpación, no es una posesión legítima, y requieren, para decirle a las empresas, para Navitas Petroleum, que quiere explotar el yacimiento Sirión, o sea, todos los pozos que hay ahí, para las empresas pesqueras, para el desarrollo de esa zona, en su propio beneficio, como marcó recién hace poco la asamblea de, ellos llaman isleños, nosotros le llamamos colonos británicos, es que Argentina, que el gobierno argentino, diga que bueno, que hay que desarrollar la zona, que hay que dejar la soberanía de lado. Primero acá recalcamos algo, dejar la soberanía de lado, conforme las reglas de nuestra Constitución Nacional, la norma temporaria, número uno, la disposición transitoria, número uno, es inconstitucional, y en realidad es una traición. Por eso mis compañeros, yo no pude ir, junto con el bloque de Unión por la Patria, iniciando un procedimiento de juicio político a Mondino. Es muy grave esto, yo les digo, porque así como ceden el Atlántico Sur, están cediendo todo lo demás, esto es un desastre. Han votado a un enemigo de la nación argentina, un enemigo de la nacionalidad argentina, eso es mi ley, y sus secuaces. Otro de los campos en el que damos la lucha por nuestra soberanía, es ese espacio fundamental, que es la conciencia de nuestro pueblo. La batalla cultural, para derrotar el discurso malvado, traidor y opresor de mi ley, y opresor de mi ley, sus secuaces, colaboracionistas y amos. Por eso tratamos fundamentalmente la actualidad de nuestro país en rebeldes por Malvinas. Porque no hay vuelta a Malvinas, no hay regreso, si no derrotamos a los traidores y a sus amos, situados en el resto de nuestro territorio bicontinental, y en este régimen libertario, opresor y traidor. Lamentablemente debemos señalar desde este programa, que nuestro campo nacional y popular, ha sido invadido por las mismas tendencias oligárquicas que oprimen a nuestra Argentina. Gobernadores, senadores y diputados, presionados o comprados al bilbo etal, habiendo sido elegidos para cumplir con el imperativo de la justicia social, conforme lo dispuesto por el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, para construir una sociedad con equidad, valor que nos hace a todos y todas libres, y a partir de allí nos incluyen un orden legal que es respetado, porque se lo considera justo, hacen todo lo contrario, votan todas normas contra nuestro pueblo, y es tal la indignación que tienen que vallar el Congreso, porque están ahí adentro arreglando sus sucios negocios, en lugar de legislar para nuestro pueblo, que es para los que fueron elegidos. Estamos en un tiempo de traidores y opresores, mi ley y sus secuaces son los opresores, los cómplices, el PRO, autor del saqueo financiero y cómplice del actual saqueo múltiple, porque se continúa con el saqueo financiero y se lo incrementa con los recursos naturales de nuestro país y nuestras empresas del Estado, y con colaboracionistas de la Unión Cívica Radical, de Encuentro Republicano Federal, y los gobernadores Jaldo, Jalil, Pasalacua y Llanciora. Mientras mi ley destruye, no solo al Estado, no solo a las instituciones, sino a la mismísima nación argentina, y esclaviza a nuestro pueblo, cada espacio político desea su tajada, y la tajada es el máximo objetivo político, no el bien común, no el bienestar de nuestro pueblo, detrás de una masa de palabras técnicas, que no son más que intereses particulares y de espaldas a las necesidades de nuestra gente, de nuestro pueblo argentino, se establecen políticas y se sancionan supuestas leyes que no son más, ni menos que instrumentos del despojo, la servidumbre, el hambre, la enfermedad y la muerte para nuestro pueblo argentino. Eso sí, consiguieron 87 héroes para joder a los jubilados, y los 85 héroes para joder a los estudiantes. Héroes, ¡puaj! Solo un traidor, malvado, infeliz, psicópata como Milley puede llamar así a una manga de coimeros y mandantes de coimeros mayores que permiten el imperio de la arbitrariedad y el saqueo. Héroes, en género de Milley te decimos que héroes son nuestros compañeros ex-concritos que sirvieron en Malvinas y en el Atlántico Sur, que entregaron su vida para que podamos proteger aquello que le pertenece a todo nuestro pueblo. Esos alimentos, esa energía, esa agua para nosotros quienes somos argentinos en el alma y para las futuras generaciones. ¡Cuánta vileza! El menemismo ya había prostituido el lenguaje, vaciándolo de aquellos valores por los que lucharon tantas generaciones de nacidos en nuestra bendita patria. Ahora Milley y sus libertarios no tienen limitación alguna. Mienten e insultan en la cara de los más humildes y desean recibir aplausos como las veces que salen al balcón de La Rosada en esa hermosa Plaza de Mayo a la que se asomaron desde distintos lugares Perón y Alfonsín, en la que haciendo su ronda contra el terror las madres nos aseguraron la defensa de nuestra democracia. Allí sale el papanatas este con su cohorte de adulones y encima representantes del mismo imperio colonial británico como Boris Johnson a quien se le rinde pleitesía mientras los y las patriotas son reprimidos u ocultados. Ultraje tras ultraje ataques a nuestra nacionalidad a nuestras creencias argentinas mentiras como una religión por conveniencia el compromiso suicida en las relaciones internacionales en zonas ajenas a nuestro interés una sin razón y un yugo permanente eso es el desgobierno de mi ley. Lo que voy a expresar a continuación no va en desmedro del sistema democrático argentino que es como todos con todos sus defectos el mejor sistema que tanto nos contó brindarnos pero es una realidad a quien acudir por justicia o pueden acudir por justicia a los desamparados y desheredados de nuestro pueblo argentino a quienes gobiernan imposible están arrasando con nuestra democracia argentina para convertirla en una colonia dirigida por una opulenta oligarquía local y en función de amos extranjeros internacionales los libertarios y los pro son la antipatia la cancillería deja de seguir se deja sigue las traiciones de Mejel y Sped y no llaman en los mapas a nuestras no aparecen las Malvinas en nuestros mapas o le llaman Foclan a nuestras queridas islas no respetan el sacrificio de nuestra juventud caída en los campos de batalla a quien puede acudir nuestro pueblo en busca de justicia a los representantes diputados y senadores imposible están muy ocupados mirándose el ombligo y llenando sus bolsillos por si no son reelegidos nuevamente a los magistrados es decir a los jueces a los tribunales especialmente me refiero a parte de la justicia de la ciudad de Buenos Aires parte de la justicia federal de Comodoro Pro Comodoro Pi y a la Corte Suprema de Injusticia más aún imposible son semidioses de la oscuridad que devoran toda luz de equidad se creen superiores a todos ser sobre la faz de la tierra y son más inquisidores de la antigüedad que jueces modernos deben combatir la arbitrariedad y la opresión cumpliendo con nuestra constitución nacional y las leyes y en lugar de ellos no les interesa están allí para cumplir con sus intereses y las órdenes de aquellos que detentan más poder que ellos tal como las embajadas extranjeras o las corporaciones económicas ese no tener a quien acudir existió en nuestra Argentina en muchas épocas y también existen otras partes del mundo y una de sus formas es lo llamado orden conservador y en su versión actual sería el desorden conservador de mi ley en su versión original contra el que se levantaron las revoluciones del siglo XX el orden conservador lo podemos explicar algo así por ejemplo en nuestra Argentina gobernaba Alejandro González ese era el que gobernaba el jefe político el jefe de la policía era Walter González su primo el juez era Mario Sánchez que resultaba ser primo de Alejandro González el diario pertenecía a otro primo un poco más lejano del gobernante llamémosle Pedro Martínez y todos ellos estaban en función de los emprendimientos económicos por ejemplo agropecuarios del gobernante Alejandro González sus socios locales y extranjeros el pueblo o aceptaba las condiciones de explotación o aceptaba el palacio del comisario primo de González y en buena medida la iglesia de entonces bendecía ese orden eso fue el orden conservador contra eso se levantaron aunque parezca mentira los radicales y los socialistas parece mentira ¿no? ahora se ven buscan a ver cuál es el menor precio para venderse tan vergüenza hoy sucede lo mismo en este infierno diseñado por Federico Stusenegger en buena medida e impulsado por la locura y maldad de mi ley no hay a quién recurrir incluso a raíz de las luchas y confusiones en nuestro campo nacional y popular el gobierno lo tienen los antipatrias libertarios las empresas en su mayoría son una concepción dependiente y el país les importa un rábano la justicia a la que habría que recurrir es el lawfare o guerra jurídica instrumento de dominación de la oligarquía local y del imperio anglosajón la iglesia está dividida aunque en buena medida se corre al otro sentido de quienes gobiernan algo que ha sucedido cuando se enfrenta a una posición extrema las fuerzas que debieran cuidar a los ciudadanos son empleadas para reprimirlos así fue en el pasado así es actualmente este desorden ultraconservador ultraliberal y traidor y voy a contar para terminar la historia de esta jornada y se llama así algo como mi ley nada de modernidad pura mendicidad mi ley nada de modernidad pura mendicidad de bendigo miseria como millones de porteños recorro todos los días las calles de esta gran urbe madre de maravillosas bellezas luminarias edificios distintas obras de arte y de oscuras mezquindades y miserias en los últimos meses en esta argentina supermoderna que nos plantea mi ley y sus esbirros podemos observar a cientos de compatriotas propalando sus desgracias con el fin que algún corazón caritativo les entregue una pieza de rompecabezas de rompecabezas hecho de pequeños billetes los que reunidos pueden armar la comida del día mujeres de edad otras más jóvenes con sus pequeños hombres en estado de triste abandono incluso algunos de ellos compartiendo su cruel destino con algún perrito callejero compañero en las malas y en las no tan malas no es algo partidario ni una visión sesgada tampoco es la argentina de la modernidad mileísta es la argentina de la mendicidad mileísta de la miseria de los espíritus oscuros que nos proprimen que se proyectan sobre millones de compatriotas humildes y les hacen sentir que haber nacido no fue una bendición sino la maldición de venir a sufrir en un infierno en la tierra para mí como para ustedes que nos escuchan ese sufrimiento no nos es indiferente es el sufrimiento de nuestro país y luchamos para que se acabe ¿quieren saber cuál es el pensamiento del tirano de mi ley y los burlones tilingos que lo acompañan? en la vida hay ganadores y perdedores ¿cómo se mide esto? por el dinero que tenés mérito personal te dicen que lo hay pero en cuanto indagás ves mediocres y flojos que han subido al poder y cuyo único cimiento en ese lugar es la arbitrariedad no son genios ni buenos están allí porque llegaron allí y se toma la revancha personal de todo el sufrimiento que en su mediocridad han experimentado es una especie de superioridad racial del dinero de potencias ricas sobre nuestro pueblo y de oligarquía opulenta que nos oprime para ellos es un poco difícil pero bueno a veces hay que hablar un poquito de estos temas y nos va a acompañar a ver acá está ah no pensé que nos iba a acompañar nuestro compañero Gustavo Pidich integrante del grupo por soberanía para hablar un poquito de la actualidad pero quise ser rápido con este editorial porque son las realidades que nos toca enfrentar y las vamos a vencer fe en nuestro pueblo toda dificultades también las hay traiciones también las hay pero somos estamos hermanados por nuestra nacionalidad y no la tenemos que dejar caer que es lo que quiere hacer mi ley que es lo que quiere hacer la gente que está con mi ley para ellos no existe una nación argentina no existe un pueblo argentino para ellos lo que existe es son grandes grupos de consumo en todo el mundo y multinacionales que hacen negocios por lo menos para nosotros obviamente para el estado de israel o para los estados unidos o para los estados que integran la otan ellos tienen derecho a todo quiero señalar especialmente que este nuevo acuerdo que se llama mondino lami no es ni más que una ni menos que una reedición y cita al otro acuerdo ignominioso del 13 de septiembre del dos mil dieciséis que fue forador y duncan y los dos hacen hincapié en el desarrollo del atlántico sur pero cuando uno puede decir hay el desarrollo hay el cuidado de la pesca pero es todo en manos británicas esa es la verdad no hay al no haber avance en la soberanía todo queda en manos británicas y lo que nosotros hacemos es renunciar a las presiones que nos permiten que los británicos gasten en la zona o les sea dificultosa la explotación de la zona que son las leyes que castigan a las empresas que sin autorización de nuestra argentina trabajen en nuestra plataforma continental por eso es una nueva traición ni más ni menos que lo que ya venían perfilando el admirador de Margaret Thatcher que dijo que hubo una guerra que dijo que había que tener en cuenta la voluntad de los colonos británicos una tras otra ha dicho ¿y por qué estuvo Boris Johnson en la el ex ministro británico en la Casa Rosada porque parece que es un lobista del litio y cómo puede ser que cuando el canciller británico Cameron fue a nuestras islas usurpadas Millet dijese está bien porque la tienen ocupadas no le importa Malvinas a ver si le entiende no le importa la vida que perdieron nuestros compañeros ¿saben cuántos casos de identificación quedan? Tres y los usan de argumento para justificar el despojo soberano del despojo de nuestras riquezas por las cuales lucharon y cayeron nuestros compatriotas y lo peor que hay alguna gente relacionada a esos caídos que lo apoyan por conveniencia política y eso sí que es sucio eso es muy sucio porque la identificación es obligatoria es una obligación de los países que estuvieron en una guerra y las visitas de los deudos de los caídos es una obligación permitirla de los países que estuvieron en una guerra no nos están dando nada por eso lo están usando nuevamente suciamente a nuestros compañeros caídos pero no lo vamos a permitir vamos a mostrarlo y señalarlo todas las veces que haga falta y además esta es una lucha que llevamos nosotros y ustedes juntos porque amamos a la Argentina somos patriotas y ellos los pros sus colaboradores secuaces y sus amos son traidores u opresores y sus propios y sus propios y sus propios